¡Atención familia! ¿Queréis saber cómo se inspiró Ferran Adria para hacer su increíble receta de... ¡Risoto Invencible Multicolor! ¡Pues ojo al plato! ¡Que empezamos! Ferran Adria es un cocinero que no teme asumir ningún nuevo reto. Aunque ese reto sea enfrentarse al equipo más temible que hay en la cocina. Las sobras de alimentos que quedan en la nevera. Unas lentejas cocidas, dos trozos de queso italiano, unos guisantes, maíz, espárragos y un paquete de arroz que quedaba en la despensa. Ferran se puso manos a la obra. ¡Tachán! Pero era casi imposible formar equipo con estos alimentos. Se trataba de un asunto complicado. ¡Eso es! Los Vengadores de Marvel, por separado son magníficos, juntos, invencibles, como estos superalimentos, se dijo Ferran. ¡Oh! Era la hora de montar su propio equipo de superingredientes invencibles. Es el Mega Arroz. Y hérvelo en un caldo y verás de lo que es capaz. Uno de los alimentos más consumidos. Energía para todo el planeta gracias a su gran aporte de almidón. Los increíbles gorgonzola y parmesano. Dos super quesos italianos. Una gran fuente de calcio ideal para enderezar nuestros huesos. La super lenteja. La dama de hierro. Si necesitas fuerza, no dudes en llamarla. Maíz el formidable. Defensor de los débiles. Una super ración de vitamina B para ayudar a tu sistema inmunológico. Y sin gluten. Guisante y espárrago. El megapoderoso equipo verde. Los super fibras que mejoran la digestión. Todos unidos en su mayor aventura. El risotto invencible multicolor. Ferran rehogó el arroz un par de minutos. Fue echando caldo poco a poco, sin parar de remover. A mitad de la cocción añadió los guisantes, el maíz, los espárragos y las lentejas. Y una vez en el plato terminó de cocinarlo en la mesa añadiendo el queso. Y removió hasta mantecarlo. Así nació el risotto invencible multicolor. Gracias a los vengadores de Marvel y a Ferran. Una receta solo para superhéroes. Chicos, no dejéis ni un grano.